Lo que queremos es fundamentalmente motivar un poco a qué nos dedicamos y lo apasionante que para nosotros es la ingeniería estructural y todo lo que se refiere a diseñar, estructuras, cubiertas, estadios, puentes, lo focalizamos mucho nosotros en los puentes también, pero en general como la ingeniería estructural pues es un foco de creatividad y de conocimiento, una profesión que yo creo que es muy creativa, muy innovadora y nos deja todo el día no hacer cosas repetitivas. Por eso cuento un poco pues cómo he ido yo mismo trabajando a lo largo de, desde que acabé la carrera y era una persona mucho más joven y cómo me he dedicado a distintas cosas y siempre con un carácter de avance y de hacer cosas nuevas tan interesantes. Por eso empiezo hablando un poco de las estructuras ligeras, estructuras que uno suele tener como un banco de pruebas porque son no de grandes presupuestos, son pequeñitas, pero son muy interesantes a la hora de ir haciendo. Yo en particular pues me interesaba mucho en su día las estructuras de madera, que es parte de lo que hice luego mi tesis doctoral en estructuras de madera, que hoy en día está muy de moda otra vez las estructuras de madera. Entonces veía estas estructuras hechas, por ejemplo, esto está en Alemania con estas pasarelas tan interesantes o estas cúpulas ligeras que se utilizaban para hacer cubiertas y me dediqué a hacer una parte de investigación, que también es una parte bonita de la ingeniería estructural. Estos ensayos están hechos en el laboratorio de la Escuela de Caminos de aquí, de Santander, patrocinados por una empresa que me financió para poder hacer pues estudios de pandeo lateral sobre madera laminada. Esto está bien porque dominar la parte matemática y técnica es muy bonito en ingeniería porque luego tiene una síntesis en la aplicación práctica de generar estructuras y espacios muy interesantes, pero que detrás hay un componente para el que le guste la matemática, pues también bastante interesante, pero es una matemática aplicada, para nosotros muy interesante. Hoy en día el mundo de la madera, como os pongo ahí, es un sector que está totalmente en auge, súper interesante porque en un mundo global en el que hay una concienciación cada vez mayor sobre la huella de carbono, el ciclo vital de las propias estructuras, el reciclaje, la resiliencia de las estructuras, pues la madera se está convirtiendo en un material que yo peleo mucho porque hice la tesis doctoral en ello, pero durante 20 o 25 años me costaba que la gente pensaba que íbamos cortando bosques por ahí de alguna destroza brasileña, cuando realmente es un material controlado totalmente, de su procedencia, de su origen, con repoblación y ahora ya todo el mundo, nadie duda de eso, sino que es un material que está muy potenciado porque nos va a ayudar, aquí hay una tabla comparativa con otros materiales, acero y hormigón, pues a reducir muchísimo el coste de la producción de infraestructuras. Hacer infraestructuras a veces está un poco demonizado, pero todo lo contrario, es un compromiso medioambiental muy importante y sostenible y la madera entra a ser parte de ellos. Yo en mis primeros años, pues como me gustaba mucho además la madera, pues me había que hacer pasarelas y puentes que eran entonces récord y muy interesantes en madera, está por ejemplo lo que presento aquí, es en el río Torío, en España, donde teníamos que cruzar el río Torío y una zona medioambientalmente muy interesante, pues decidimos hacerlo en madera, que entonces era todavía muy novedoso, ahora esto ya es más habitual y fuimos a unas tipologías, pues como veis aquí, que entonces eran muy singulares porque tienen una reminiscencia con algunos puentes famosísimos como en Esconcia el Fist of Ford con el método de Cantilever, creábamos estas piezas que las colocábamos encima del río, ahí se ven una avenida desde ambos lados y la emoción que era, yo creo que ahí veis a una persona a la izquierda o dos en la parte izquierda, yo creo que yo soy el de jersey gris y lo interesante que es cuando se colocaba la pieza central y se cerraba, pasar de un lado a otro esa sensación de lo que es verdaderamente un puente, que es un paso de un sitio a otro, paisajísticamente aquí vemos la transparencia que conseguíamos y, bueno, genera imágenes tan bonitas como estas fotos que nos mandan a veces gente que se hace en la pasarela todavía hoy en día a León, después de más de veintitantos años que hicimos esto y bastante interesante para nosotros. También construimos, por ejemplo, esto es en la ría de Ferrol, en Narón, en España, también con unos arcos de madera, 45 metros de luz cada uno, teníamos que cruzar entre Narón y Neda, había dos institutos, uno a un lado y otro y, bueno, pues hicimos ese símil, como había un puente de piedra antiguo de arcos, pues quisimos hacer esa dualidad de los dos pueblos de Narón y Neda que se unían un poco a través de esta cubierta, allí llueve mucho, hicimos una cubierta en zinc muy interesante y luego lo que es no solo proyectar en cuatro paredes sino lo bueno es que aquí nosotros llevábamos la dirección de obra, la asistencia, con lo cual íbamos a los talleres de madera, íbamos a obra, esto siempre te tensa un poco porque además éramos mucho más jóvenes y todo esto hay que colocarlo en campo con unas grandes grúas y montar todo esto con una cierta responsabilidad, entrábamos aquí en la ría de Ferrol, montábamos todo, pero bueno, luego el aspecto, allí se ve al fondo la iglesia de Neda y la cubierta que hacíamos con los propios elementos. Todo esto pues era para nosotros como muy descubrir los materiales, muy interesante y encima con cosas que luego materializabas en el paisaje y quedaban como plena arquitectura, que aunque somos ingenieros pues aquí hemos hecho desde el diseño, en los puentes veréis que se hacemos desde el diseño inicial con los trazos hasta las últimas consecuencias. Esta es otra pasarela más de madera, todo esto para ilustrar esta primera parte de las estructuras ligeras de madera, por ejemplo, está hecha, que es para bajar de la universidad en Lugo hacia el río Miño y tenemos esta pasarela en estrella donde desarrollamos también el hacer unas estructuras muy esbeltas para lo que es la madera y aplicando un poco el conocimiento que teníamos a través de los estudios. Planos, siempre los planos son muy interesantes, el dibujo, aparte de la matemática, el dibujo es fundamental en la ingeniería y dibujar con gusto y con ganas también, los planos tienen que ser bonitos, tienen que ser hermosos y todo lo que no está en el plano no suele mejorar en la obra, entonces nos dedicamos mucho a que hasta el último detalle, los nudos, esas cosas que son unas cosas con otras y son tan importantes esas transiciones, esas transferencias, pues te ayudan, es bonito de diseñar, aunque os suene un poco raro, pero todo esto luego materializado pues te da bastante satisfacción. Aquí algunas imágenes de esas pasarelas construidas. También en edificación, esto es por ejemplo el picadero de la Guardia Real en Madrid, que tiene 50 metros de luz, con unos arcos carpaneles, muy al estilo ruso, que los arcos carpaneles se han utilizado en picaderos y bueno, pues tomamos ese mismo reto, pero para hacerlo en madera, hicimos unos arcos carpaneles de 50 metros, luego tenemos ahí como, ahí es donde entrena, vamos a decir, la Guardia Real y bueno, pues fue una experiencia también bonita el proyectar y construir estos picaderos. Siempre en esto es muy interesante tener referentes, nuestra profesión de la ingeniería estructural es muy bonita porque hay estrellas, hay como los star architects, pues es lo mismo en la ingeniería estructural, hay siempre ingenieros famosos y gente que hace verdaderas maravillas y es un mundo bastante apasionante el de estudiar además sus obras y lo que van haciendo por el mundo y nos transmiten a nosotros además esa especie de histórico que nos permite entender cómo construir es un arte en que está todo mezclado con sentido, eficiencia ecológica y la funcionalidad, el diseño, imbricar todas esas, de una forma holística, de una forma conjunta, esa visión panorámica, pues es muy interesante y dialogar cosas, aquí presento alguna estructura de las de George Leich que a nosotros nos motiva, o sea, vemos otras ingenieros estructurales pues que hacen estructuras como esta es la cubierta famosísima para las Olimpiadas de Munich en 1972 que fue un referente en cuanto al ascenso estructuras o estructuras ligeras que se hacían. Nosotros que íbamos por detrás, o yo que era muy joven, esto lo decía hace veintitantos años, pues íbamos haciendo nuestras pasarelas también atirantadas, conociendo el mundo de los cables, del atirantamiento, de la estructura ligera y nos permitían hacer geometrías complejas, entender lo que es posible o no en los talleres, conocer los materiales. Que se ha roto. Y como podemos ver en estas imágenes, pues con unos resultados finalmente, esto lo hacíamos con todos unos medios muy modestos y nos permitía, sin embargo, acercarnos a esos maestros que veíamos que combinaban las estructuras, el equilibrio, la geometría y la ciencia de materiales para conseguir estructuras fantásticas. Esto ya tiene muchos años, más de veintitantos años que lo hacíamos. Esta es otra pasarela también en el Corte Inglés. Al final, las estructuras que hacemos en Madrid, la pasarela del Corte Inglés de San Chinarro, que nos pidieron hacer unos puentes de diseño de lujo para hacer de entrada en el centro comercial. Entonces le hicimos esta pequeña pasarela colgante que se sustenta desde el propio edificio con esa especie de trianclaje superior que nosotros diseñamos, pieza metálica, grande, colgada como a modo de umbral y de puerta de entrada y bueno, pues esto es la modo de entrar a un centro comercial hoy en día de miles y miles de personas. Se acabó para unas navidades y luego hasta las bolsas del Corte Inglés llevaban este dibujo. Más cercano, pues aquí en Santander, por ejemplo, para gente que pueda conocer aquí en Cantabria, pues esta es la pasarela que hemos hecho hace un par de años en Autoría 67, cerca del centro comercial del Corte Inglés también, que es una pasarela ciclable y por eso le dimos este color rojo distintivo un poco para marcar, no me he hecho las bicicletas, suelen ir por caminos pintados en rojo y quisimos hacer una señalética y bueno, pues diseñamos una pasarela con estas curvas que eran más fáciles de transitar para las bicicletas y además también para peatones, colocando entre dos zonas que son duras porque cruzan el ferrocarril, la autopista y prácticamente inaccesibles y nos vimos con el reto. Enseño de nuevo mucho el dibujo, lo importante que es el dibujo, dibujo en 3D. Esto a veces para nosotros es casi a modo de videojuego, porque diseñas en 3D, puedes cortarlo, subirlo, bueno, lo bonito es que encima eso no se queda en la pantalla, sino que además se construye en un taller, aquí nos criticaron mucho por elegir el color rojo, yo todavía estoy contento, ahí se ve el gris de fondo y pensamos que es un ambiente que necesitaba algo de vida y de marcar una señalética en el territorio. Pues todas esas piezas las construimos, ahí veis el hormigón también de abajo, muy bien tratado siempre, con una geometría muy precisa y jugando totalmente con las formas curvas en este caso para que el trazado fuera más amable, tanto para el peatón, también por cambiar el punto de vista. Todo esto es importante, encajar en el territorio correctamente las estructuras, sabes que vas a cubrir un espacio importante y debe estar siempre contemplado. Pero la satisfacción es ver luego pasar a la gente por esas pasarelas, ver cómo son usadas, esta ha usado bastante gente y que un poco el concepto final, aquí tenemos un tema de protección lumínica, ya veis que está muy iluminado dentro, pero cero hacia afuera, a través de unos proyectores LED que tenemos metidos debajo de una carcasa para intentar que tengas un buen balizamiento de la pasarela, pero llevando al mínimo la contaminación lumínica hacia el exterior. Todas estas cuestiones también son muy importantes en ingeniería y esa visión integrada, no solo de hacer la estructura, de calcularla, sino de cómo se construye y cómo se va a usar, y que sea amable, pues es muy importante. Bueno, siguiendo con las estructuras ligeras o con esa motivación que yo tenía con las estructuras ligeras, también otras estructuras ligeras muy importantes son aquellas que son las cubiertas de estadios, las cubiertas en general. Ahí entramos con el concepto de tensoestructuras y de compresión flotante. Hay alguna imagen muy interesante que podéis ver de cómo los elementos barra, los elementos en compresión, están dentro de un mar de cables, un mar de cables, que son atracción todos, porque si no, no funcionarían, y cómo sorprendente o mágicamente unas cosas con otras se hacen. Eso en la naturaleza lo tenemos, tenemos ahí las telas de araña, que es una tremenda tensoestructura con una capacidad portante tremenda, y eso lo llevamos a nuestras estructuras. Esto, por ejemplo, que enseño aquí, es la estación marítima de Alicante, que es una de las primeras, pero sí alguna de las importantes que hice ya hace también más de 20 años. Sigue estando ahí. Esto era para terminal de ferries, pero bueno, aquí hay vientos, como están en un pantalán, un espigón, donde se reciben, pues aquí recibimos vientos de 180 kilómetros hora. La primera que recibimos, a las dos semanas de terminar, ya tuvimos 180 kilómetros hora, y esta vela de 400 metros cuadrados, pues nos preocupaba mucho que funcionara. Ahí está, no ha pasado nada, son tremendamente atractivas desde el punto de vista estético, pero también es una cubrición muy flexible, y bueno, aunque parece grande, uno ve detrás los tremendos ferries, ¿no?, que tiene y que utiliza, ¿no? Pero bueno, tiene mucho de componente de estructura metálica, de las telas, de estas tensuestructuras, que funcionan como elementos tremendamente interesantes, ¿no? Bueno, una foto más y de los detalles que hacemos para construir estas tensuestructuras. Hemos hecho muchas más de estas cubiertas, porque son siempre como comida para el cerebro, son, siempre funcionan por forma, y entonces como las tensas para que siempre estén en atracción en todas las direcciones, eso te hace pensar mucho y es muy interesante, juegas mucho con ellas. Esto es el, o sea, de Orcario, del puerto de Santa Cruz de Tenerife, está en Tenerife, y bueno, pues esto fue muy divertido, hicimos aquí esta cubierta, ya veis toda la gente que hay en capacidad, esto, bueno, pues a mí me gustó mucho, no solo construirlo, luego fui a verlo, estuve ahí con mis hijos incluso, y está muy bonito ver las exhibiciones de las orcas, y la verdad que fue un pequeño reto, porque era una cosa muy pequeñita, pero muy interesante. Bueno, más referentes que siempre hay que tener, es bonito leer libros de gente que ha hecho cosas maravillosas, este es mucho más conocido, es el Norman Foster, uno de los arquitectos más famosos, y que siempre nos ha sido también de inspiración, con cosas tan maravillosas como la Torre Colserola en Barcelona, o con los aeropuertos como el de Stansted, cerca de Londres, que son estructuras que siempre, tienen un componente estructural muy fuerte, y también una organización espacial, de crear espacios o generar el estar dentro de algo, o fuera de algo, que para nosotros es una reflexión muy interesante de ser, dentro del comportamiento humano, este es muy importante, que es el Headquarters en Hong Kong, que también fue una estructura mítica, porque la estructura sale a la calle, sale fuera, y toda la estructura es visible, no queda oculta en la fachada, sino que toda se puede ver, o sea, es un ejercicio de high-tech, de ingeniería, digamos, estructural muy importante, ¿no? Bueno, dentro de esas motivaciones, aquí tenemos también de Green Show, el Eden Project, donde podemos ver que son cubiertas inflables, nosotros hemos hecho alguna de estas, por eso lo ponemos de ejemplo, esto nos motivaba mucho, ¿no? El ser capaces de hacer cubiertas inflables como colchones que con presión neumática generan en el interior pues una presión, pero conseguimos gran transparencia y llegamos a estructuras muy ligeras, muy diáfanas que te hacen jugar con ello. Otro de los referentes es el Water Cube, esto se hizo para las Olimpiadas de Beijing, interesantísimo también, porque, bueno, permite unos efectos, por supuesto, aparte de lumínicos, de transparencia hasta en las piscinas olímpicas y aquí se ve un poco de cerca el detalle de la piel, ¿no? Esa piel que conforma las fachadas que se ve que tiene unas curvaturas porque realmente es inflable, es una neumática con colchones de tamaños importantes todos diferentes que gracias al CAD CAM y a las herramientas que hoy tenemos de diseño en 3D pues nos permiten hacer todos estos juegos, ¿no? Nosotros, algunas de sus aproximaciones fueron, por ejemplo, este que hicimos el pabellón de la SED en la Expo de 2008 de Zaragoza que también veis unos leds interiores y tal, bueno, a nuestro nivel, entonces estábamos aprendiendo mucho de esto y hacíamos nuestros mockups en fábrica donde también probamos el inflable y probábamos los colores y probamos cómo funcionaban todo este tipo de materiales, o sea, mucho de investigación pero que luego nos permitió hacer estructuras como estas que veis en pantalla ahora, las pérgolas del frente fluvial, todas esas sombras que veis, esas motas en el suelo que también diseñamos nosotros con este tema de hacer una cubierta de cables muy transparente y al fondo, como veis, pues el pabellón de la SED, ¿no? Esto, por ejemplo, para nosotros fue un gran éxito en la Expo de Zaragoza, nos permitió hacer estructuras muy ligeras, muy novedosas y que además se vieron a nivel mundial más fotos de esas mismas pérgolas con estructuras de cables, también lleva leds, vaporizadores, o sea, tenía toda una tecnología que nos permitía crear una atmósfera de menor temperatura en Zaragoza que hace mucho calor y además con iluminación nocturna de todo ello. Bueno, en esa línea también hemos hecho cubiertas como la del Desert City, después hemos ido aprendiendo, siempre aprendíamos de cada obra mucho y hicimos más de esa compresión flotante, aquí veis los bastones y los cables flotando en el espacio prácticamente y diseñamos el Desert City que es una especie de, bueno, reserva para cactus en Madrid que se hizo al lado del RACE, diseñamos mucho en 3D, os pongo estos planos para que veáis que hay mucho de componente de diseño en tres dimensiones de piezas que utilizamos software muy interesante, es divertido de manejar, paramétrico además, todo lo hacemos paramétricamente y luego resulta que además eso se construye y vas a los talleres y sorprendentemente a veces la gente nos hace caso y construye lo que decimos, exactamente igual con la responsabilidad que eso tiene, entonces haces piezas que tú imaginas en tu cabeza, las diseñas, las refuerzas, te imaginas cómo va a funcionar todo eso y efectivamente luego a escala real uno a uno pues la gente construye eso y como vemos aquí los efectos finales del Desert City, los colchones inflables también, pero con una malla en este caso de espina interior, de tensibilidad, con elementos de cables y compresión que confirma una cubierta pues sumamente interesante para nosotros. Cerca de Cantabria otra vez, vuelvo, voy haciendo un recorrido, pues también hemos hecho más estructuras de ese tipo ligeras como la cubierta que se hizo en el PCT-CAN para la Universidad del Atlántico que es un polideportivo realmente, aquí hacen las actividades de la carrera que estudian, nosotros hicimos un de educación física, nosotros hicimos aquí primero unos diseños como siempre, esos diseños se estudia real y hay poca diferencia, realmente hemos construido algo muy parecido, muy interesante, en el cual utilizamos otra vez unas telas, unas tensostructuras que tesamos con mucha fuerza para que tengan dirección en todos los sitios. Últimamente hemos acabado en Madrid, un centro comercial que ha recibido algunos premios también, como Ex Madrid, hicimos esta cubierta también muy interesante que hemos terminado el año pasado, que está hecho con unos bastones flotantes, también muy ligera, con telas y unos óculos de luz que van entrando por la parte superior con otro material, el ETFE y bueno, estas imágenes ya, esto lo hemos construido muy rápido además, como en cuatro o cinco meses, estuvimos más tiempo casi diseñándolo que construyéndolo, pero bastante contentos. Bueno, eso da un poco la imagen de lo que es la ingeniería estructural de las cosas ligeras y pequeñitas, pero luego hay un mundo más grande que es el de los grandes puentes y las grandes estructuras que yo inicié ya más adelante cuando ya tenía ocho o diez años de experiencia y que sobre todo es desarrollado en Arenas y Asociados que es una empresa cántabra y santanderina que estamos aquí trabajando desde hace muchos años, desde el año 99 y bueno, nos hemos dedicado pues a aplicar todo ese conocimiento que teníamos a una filosofía que tenemos de una verdad pragmática o una verdad moderna desde el punto de vista de la ingeniería estructural que es hacer obras éticas en los que haya una actitud real de humildad y de búsqueda permanente donde haya un respeto muy importante por la naturaleza de las cosas a las leyes físicas de las propiedades de una sinceridad desde el punto de vista del approach del acercamiento que hacemos al diseño que además tiene que tener una máxima utilidad social la ingeniería civil sirve para hacer cosas para los demás o sea, hoy en día la responsabilidad parece que es muy importante y que la gente no hace más que venderlo no somos una ONG pero sí hacemos cosas de máxima utilidad social que los demás van a utilizar no las utilizamos nosotros y que las satisfacciones de auténticas necesidades que a veces hacemos puentes de rico pero hacemos muchos puentes que son muy útiles y además con un compromiso ético de mínimo coste económico las cosas cuestan dinero y somos responsables de administrar la economía de la sociedad sufragar esas obras públicas y tener un sentido muy amplio de lo que es el mundo que está lleno de necesidades básicas que además todavía no están resueltos sí parece nuestro mundo de ricos pero el mundo es muy grande y hay muchas necesidades no resueltas así que dentro de todo ese contexto nos desarrollamos con ese máximo respeto al medio ambiente y esos principios éticos todo nuestro trabajo dentro de una cultura lo más humanística de verdad y belleza y dentro de la corriente paisajística y ecológica de nuestros días eso tiene que motivar mucho porque hoy en día buscar trabajos en los que no solo eres digamos un peón sino que ves que hay una trascendencia de lo que haces o se utiliza pues es importante todo esto lo hicimos a través de uno de los catedráticos más importantes que ha habido yo creo en la escuela de caminos de Santander que era Juan José Arenas fundador de nuestra empresa y que ha tenido una dilatadísima trayectoria con cosas o estructuras súper reconocidas a nivel mundial tras el puente de la barqueta en la expo de Sevilla en el 92 que fue ganador de muchos premios y muy elogiado o puentes más cercanos que podéis conocer como cuando uno va a Bilbao y se encuentra el viaducto de la arena es maravilloso puente que nos encontramos otros edificios como las bodegas señoría Otazo esto está en Pamplona que también tuvo bastantes premios y son muy reconocidas esto es una bodega de vinos en el fondo pero con una calidad estética y humanística para nosotros tremenda es un poco sobrecogedor estar debajo de estas bóvedas con todo ello pues el mundo de los grandes puentes este es el arco de la regenta que nos conecta con Asturias desde Cantabria también y adentro de Asturias con 200 metros de luz empezamos a hablar de las grandes luces de las grandes estructuras o el puerto de Barcelona donde hicimos este puente récord del mundo de puentes móviles con 108 metros de luz entre rótulas su puerta de Europa que por aquí es parte del background ya de skyline que existe en Barcelona uno lo ve hasta desde las ramblas y cosas que hemos ido haciendo las grandes y las pequeñas aquí pongo por ejemplo también la pasarela de la Cava en Logroño que es un diseño innovador en cruces urbanos donde aplicamos mucha parte de urbanística de arquitectura de respeto al medio ambiente como podéis ver a la izquierda las rampas de acceso a la pasarela respetan todos los árboles no cortamos ni uno sino que se adaptan perfectamente a como era todos los árboles que había ya en ese parque sin embargo hacemos que el cruce sea una experiencia de pasear de estar de ser de la manera que quedas protegido del viento te sientes a refugio tienes una iluminación integrada dentro de la pasarela más antivandalizable para conseguirlo esto es una pasarela que también hicimos en acceso a la estación de alta velocidad de Zaragoza la pasarela de delicias una pasarela colgante todo esto es muy interesante nosotros aquí fuimos diseñadores luego dirección de obra o sea seguimos todas las obras y son auténticos retos cada vez que hacíamos una pieza de estas todas se hacían en Madrid con taller de horta acoslada y las llevábamos a obra pues cada día era un reto el traer esas piezas en camión en transporte grandes medios de elevación para tener grúas y luego generábamos un nuevo llevamos un nuevo hito en la ciudad como era en este caso una pasarela de conexión de dos zonas que estaban muy incomunicadas porque hay una autopista importante debajo y la integración con la propia estación de delicias de alta velocidad en Zaragoza más cercano siempre volviendo y saltando a Cantabria pues cuando en la misma filosofía de diseño es este el parque científico tecnológico de Cantabria este es el acceso que tenemos al PCT-CAN que hicimos también un puente que será un puente símbolo un puente que de alguna manera expresara la tecnología la construcción la modernidad y un poco el impulso hacia lo alto que es la investigación y algo que se supone que está inherente al parque científico y tecnológico de Cantabria e hicimos un puente pues adecuado a todo ese mensaje que se quería mandar o sea tiene una cierta carga pero sin embargo con un cuidado y un respeto de los materiales fantástico este es el estribo de hormigón con esa especie de proa náutica casi que quisimos hacer de homenaje un poco también a que estamos en Santander en este caso con respeto al material y al hormigón y siempre conjugando como veis el diseño y el dibujo en planos y en 3D con luego lo que se construye es para nosotros muy importante y muy satisfactorio ver que lo que haces luego se construye no se distorsiona no hay proyectos modificados sin que luego se cambian porque eso no se puede construir porque se trata de anticipar en el proyecto el hecho constructivo la razón de ser de las estructuras para que luego realmente lo que tú creas realmente sea así si te lo cambian o no lo distorsionan se pierde la escala las proporciones y un poco parte del mensaje por eso es muy importante el esfuerzo en el proyecto para ser capaz de anticipar el proceso constructivo lo que es posible lo que no es posible construir y tomar de manera muy seria este trabajo el puente de las rozas también en Madrid en los accesos que también en su día pues estas piezas fueron muy geométricas muy de ingeniería muy contundentes este triángulo tremendo que hacíamos esta portalada de entrada que también en su momento sobre la A6 pues en la entrada a Madrid pues era un hito constructivo sin embargo siempre albergamos un sitio especial para las personas ahí vemos a la niña corriendo por una pasarela de 5 metros central para que uno se sienta protegido del ruido y del tráfico inferior y pueda circular con ella con una cierta confortabilidad un cierto confort bueno ya he pasado aquí a puentes más importantes mucho más grandes este es el puente del tercer milenio en Zaragoza para la Expo fue un puente récord del mundo ganador de muchos premios ahí tenéis el FIP que fuimos a recoger en este caso perdón a Washington en 2010 o el Gustav Magnet no sé si hemos puesto alguna foto pero nos fuimos 24 personas de la oficina a pasar ahí 4 o 5 días a Gante y recibir el premio pero bueno no pasamos bien como oficina eso también es importante trabajar como equipo o sea nosotros no trabajamos de forma individual todo este trabajo que os estamos enseñando es fruto de trabajo en equipo de mucha gente que trabaja y se siente como equipo o eso intentamos y participe de todo este trabajo bueno algunos planos que me gusta mucho poner para que se vea el cariño el detalle de las vistas del dibujo técnico y de la anticipación como decíamos de las formas luego ya la obra la obra ya más a nivel estos son grandes puentes donde se combinan muchas técnicas bastante sofisticadas y metodología muchos materiales aquí vemos la galería de peatones toda en acero inoxidable con vidrio curvo de 20 milímetros de espesor y bueno pues luego ya el resultado esa adecuación de la estructura para que la gente vaya en bicicleta o vaya andando o vaya con el tráfico y de una manera digamos iba a decir moderna esto es como una calle está sobre el río pero realmente es un sitio habitable habitable porque es cómodo y generamos ese espacio que decíamos entre los cables de tener una forma de entender que estás o dentro o fuera te genera espacios de confort que dentro de un ámbito urbano para los puentes son muy interesantes entonces veis por ejemplo la calidad para nosotros estética de transitar por dentro de la pasarela con regulado de vidrio y acero inoxidable y todo el suelo de madera que es lo que pisas que te da un confort especial aceras amplias de 5 metros aceras que soñamos para que las cosas te den una calidad humana y de uso muy importante bueno pero con la crisis que vino en 2008 2012 pues también nosotros tenemos la ingeniería estructural también tenemos crisis y tenemos un escalón diferente las crisis no son más que momentos de cambio momentos de reflexión y momentos de aprovechar los problemas para hacer algo mejor nosotros lo aprovechamos para irnos al extranjero fundamentalmente bueno aquí pongo algún viaducto más como estos que hicimos con la alta velocidad en San Sebastián volvéis esto es lo que es un estribo pero no se puede imaginar las formas que aquí están contenidas y la forma de construirlos como cada pieza las estudiamos arquitectónicamente para que así sea esto es otro puente también en Valladolid en el Pisuerga aquí utilizamos unos métodos constructivos muy sofisticados los materiales son hormigón y acero corten o sea acero oxidado que veis ahí que tiene muy buen muy buen mantenimiento pero aquí por ejemplo fue de las primeras veces que utilizamos la flotación construíamos fuera con unas brujas lo metíamos como un barco en el río lo transportábamos hasta la posición flotando y luego lo elevábamos con una serie de gatos hasta la posición definitiva para hacer esos grandes cajones de acero y corten y luego utilizarlo pero sin embargo el confort dentro o el ambiente ya veis el que es aceras muy amplias aceras urbanas que puedas disfrutar del río que puedas pasear por dentro te puedas estar te puedas sentar y aquí prácticamente en las fotos que veis superior el tráfico ni se ve esto es un puente ahí en la foto de abajo sí que se ve que el coche queda por la izquierda y queda como con una especie de muna o tapado con una especie de jardín vegetal y lejos del peatón para que la gente no esté como agredida por el tráfico y sino que sea un puente extensión del parque y que permita cruzar de orilla a orilla bueno todas estas cosas se ve aquí en la foto cenital todo esto es muy importante en el diseño de puentes esa sensibilidad otro puente en esa misma dinámica urbano es el puente de la Real Sociedad el sexto puente sobre Lumbia en San Sebastián más planos me gusta mucho ponerlos porque aquí se ve todo el trabajo de oficina donde inventamos esta viga claustro que llamábamos nosotros con piezas prefabricadas y pretensadas y que luego construimos allí in situ prefabricándolas haciendo moldes las invertíamos y las colocábamos en su posición para generar esta especie de viga claustro que llamábamos que era una fachada para tapar la parte final aquí vemos el paseo de Lurumea la gente otra vez con un carril bici con un mirador siempre con zonas estanciales con bancos sitios donde uno pueda estar cómodo dentro de un puente donde pueda estar ser parte de la vida del río por supuesto la iluminación nocturna como vemos aquí le damos tantísima importancia para que ya vaya integrada y se esté pensada desde el principio los puentes disfruten también por la noche bueno más puentes en este caso atirantados esto es sobre Soto de Rivera en Asturias donde hicimos una combinación de elementos entre hormigón y acero para poder hacer este cruce que es el río caudal que era complejo por las instalaciones ferroviarias que tenía que cruzar o este puente en las llamas también urbano que lo conocería bastante gente aquí en Cantabria hasta en Santander puente llamado Juan José Arenas realmente el ayuntamiento le puso ese nombre en honor a Juan José Arenas donde también utilizamos el hormigón blanco autocompactable es un material moderno y de altas prestaciones y utilizamos sistemas de cimbrado o prefabricado que se hizo aquí en Cantabria vamos todas estas piezas que veis lateralmente se hicieron en Cantabria en la empresa otra vez la iluminación integrada el carril bici central la sensación que tiene uno cuando pasa con la bicicleta por aquí por el centro pues es de mucha protección hoy en día estamos tratando de potenciar la movilidad y ya nos anticipamos hace 10 años 11 años estábamos ya potenciando esa movilidad tener carriles bicis exclusivos y diseñar un poco pensando en la población y como hemos dicho con la crisis a partir de esos momentos en la última fase de 2012-20 nos hemos internacionalizado mucho eso nos ha dado un carácter muy distinto aprender muchísimo de otras culturas a viajar a hacer cosas que a mí me parece una aventura para el ingeniero al principio se toma con reticencia porque te da miedo salir de tu área de confort pero que te paga por 20 cada esfuerzo que haces por lo menos desde mi punto de vista bueno para eso tenemos también otros referentes vuelvo a poner aquí a Jiri Strasky un profesor internacional cuyos puentes también sirven mucho de inspiración esa visión un poco internacional que tenía también todos ellos y que nos transmite algo como que el estudio es imprescindible el conocimiento de la estática la dinámica y la técnica digamos las herramientas del ingeniero pero es condición necesaria para diseñar estructuras que puedan ser estéticas y a la vez eficientes bueno aquí vemos estructuras de Jiri Strasky maravillosas esto está en Estados Unidos perdón esta está en UK en Reino Unido pero él ha hecho estructuras por todo el mundo y esa vocación de hacer estructuras por todo el mundo pues también nos atraía mucho y empezamos a hacer estructuras pues en el orden de esta vocación antes habíamos hablado de Joris Laij ahora de Jiri Strasky de referentes internacionales y empezamos a hacer estructuras también ligeras teníamos conocimiento de estructuras ligeras de cables y involucradas con todo el conocimiento que teníamos de los grandes puentes este es el puente de la Florida en Oviedo todavía en España estos son nuestros modelos de cálculo que hacemos muy sofisticados muy parecidos al que había y luego ya la construcción la construcción con todo lo que implica de grandes elementos grandes puentes pero para hacer estructuras como veis aquí pues muy elegantes y con una terminación estética muy importante que funcionan muy bien este es otro puente también hecho con la misma filosofía pero es en Bilbao es el puente Frank Gehry que se hizo en la isla de Zarrozau en Bilbao lo habíamos sacado hace un par de años nuestros modelos tridimensionales que siempre nos hacemos para hacernos una idea evaluar las formas ese análisis de formas tan importante en las fases de diseño lo hacemos todo en 3D y luego la suerte que tiene esta profesión pues aquí estoy con Frank Gehry explicando el puente porque como iba a llevar su nombre porque realmente le quería hacer un homenaje en Bilbao por el Museo Guggenheim pues Frank Gehry vino un día y dijo que quería que le explicara el puente antes de empezar las obras el día de la primera piedra y ahí estamos explicándole a Frank Gehry el puente está Guggenheim que en Bilbao es un hito y bueno este puente pues también lo construimos con mucha sofisticación este es un puente es el primer puente del mundo en Viga Fink invertida y pusimos mucho cariño en los detalles las piezas los biseles un puente bastante interesante con la iluminación también integrada como podéis ver en Bilbao hicimos más puentes como este puente ascensor hemos hecho puentes móviles también como el de Barcelona hemos ido haciendo y aquí en este caso nos inspirábamos mucho en otro ingeniero mítico como Isambar Brunel y tratamos de reproducir un poco el procedimiento esto es un puente no móvil pero que lo utilizan como procedimiento constructivo y nos atraía tanto que nosotros lo queríamos hacer como puente definitivo un poco para integrarse con otros puentes que hay en la ría de Bilbao como son este puente de Portugaleta el famoso transportador así tenemos que hacer aquí un puente kilométrico en el cual en algún momento saltábamos la ría de Bilbao y quisimos hacer un puente que es prácticamente aire es lo que llamamos un network en el cual prácticamente es una estructura de cables vacía muy moderna pero empezando muy poquito y que tenemos la capacidad de mover en dirección vertical para dejar pasar a los puentes ahí se ve que en la posición superior si vemos en el fondo en el background la imagen de fondo se ve el transbordador de Portugalete y vemos que efectivamente existen unas referencias entre ellos una llamada en la parte estética con todo ello tuvimos que hacer el arco récord del mundo también nos tocó hacer un puente para la alta velocidad ferroviaria esto es en Extremadura en Cáceres que es para la línea que va de Madrid a Lisboa de un tren de alta velocidad y aquí ya hablábamos de palabras mayores porque estamos haciendo un arco de casi 400 metros de luz que no se había hecho en el mundo en alta velocidad pongo esta imagen porque me gusta porque la izquierda está lo que hicimos durante el proyecto lo que pensábamos cómo se iba a construir y a la derecha la construcción real y uno puede ver la similitud y la satisfacción que produce que lo que uno piensa en la cabeza y lo que dedica a tiempo sirve de verdad para que luego las cosas se hagan así y se construyan hicimos una cosa que también es muy interesante en el mundo de los puentes era obligatorio en cuanto pasas de los 200 metros de luz que es hacer un túnel de viento este corresponde con el túnel de viento de Western Ontario Canadá muchos de nuestros ensayos de túnel de viento los hemos hecho en Canadá ahora estamos haciendo dos o tres en el Polini en Milán también que hemos utilizado y a veces en Alemania eso te hace pues trabajar con alemanes con canadienses con italianos aprendes muchísimas cosas la verdad que es sumamente interesante la ingeniería de viento muy asociada a los puentes también a los edificios de gran altura es muy interesante aquí vemos el túnel de viento el flujo turbulento y lo que hacemos es una maqueta que no es una maqueta porque se mueve físicamente y vamos girando el terreno para meter distintas orientaciones de viento dentro del túnel de viento como veis esto está totalmente instrumentado una serie de extensómetros acelerómetros que nos permiten medir qué pasa durante los tiempos de construcción o cuando se acaba la estructura y luego instrumentamos la estructura real en los mismos puntos para comprobar que efectivamente aquello que nosotros modelamos se parece a la realidad o sea que la ingeniería es verdad no solo que es un modelo de cálculo que yo me invento sino que efectivamente las leyes físicas y las de resistencia a materiales se cumplen este puente está en el entorno del Embase de Alcántara un sitio mítico también dentro de digamos los puentes por el famoso puente de Alcántara y a este puente pues sí que nos dieron muchísimos premios a nivel mundial que fuimos a recoger a distintos sitios es un puente verdaderamente de récord ¿no? bueno aquí vemos alguna foto del puente prácticamente acabándose está hecho un hormigón de altas prestaciones también de alta capacidad y ya el puente lo hemos terminado hace un par de años aquí estamos pues algunas fotos para que uno se imagine que no todo es trabajar también no lo hemos pasado bien ¿no? yo estoy aquí recogiendo uno de ellos el de arriba a la izquierda es en Washington el de la derecha de Coroza de Coruña ahí está José Barrazueta que nos acompaña recogiendo un premio en Melbourne de la FIP o el de la derecha de abajo que estoy yo en la ACI en Las Vegas en un premio que nos dieron también por este puente es decir con un pequeño vídeo de presentación del puente de Coroza 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 de estructural design, as well as its environmentally friendly design. Bueno, he puesto ese pequeño vídeo un poco para que nos imaginemos que las cosas que hacemos incluso se puede trabajar a nivel global, a nivel mundial, ¿no? O sea, son cosas que se observan desde cualquier parte del mundo y eso desde aquí, desde Santander. Nosotros estamos aquí en el barrio pesquero. Gracias a cómo es el mundo hoy, pues la ingeniería viaja muy bien y nos permite trabajar viajando mucho, por supuesto, y estando en muchos sitios del mundo, pero también, la verdad, que trabajando desde aquí de... desde Cantabria. Y eso para nosotros también es, pues, una comodidad y un placer poder hacer eso desde cualquier parte del mundo, ¿no? Ya no es tan importante si estás en Madrid o en Santander o en Barcelona porque resulta que desde esa parte del mundo la distancia es la misma. Ya no hace falta ir a trabajar a sitios concretos, sino que estamos siendo capaces de trabajar en un mundo global, pues, vendiendo nuestra ingeniería a gran distancia, ¿no? Eso sí, viajando y trabajando mucho internacionalmente, pero de una manera que es factible hacerlo. Bueno, aquí enseño una pasarela, que esto es también muy bonita, que hicimos en el dique de Santelmo, en el Bay World de Santelmo, un sitio muy bonito dentro de Malta, que es histórico, en el puerto de la Baleta, y nos tocó, si veis ahí, hubo una historia todo alrededor de los alemanes y los submarinos durante la Segunda Guerra Mundial, se hundió, y entonces ha estado 70 años ahí sin que nadie haga nada, se hizo un concurso internacional, que nosotros ganamos, y tuvimos que repetir, hicimos este diseño moderno y tal, que es casi una panorámica hacia el puerto de la Baleta, asimétrico, para que se pudiera ver mejor el puerto, ya no doble simetría, y diseñamos unos nudos muy interesantes, todos estos son planos que hacemos en la oficina, con estos grises y matices, pero que luego hay que saber lo que se diseña, porque hay que llevarlo a realidad, y aquí vemos como esos nudos, que tienen esa continuidad, permiten que cuando hay olas, y golpean, el agua y la sal no se acumulen, en los nudos, y se pueda oxidar o deteriorar, eso hay que llevarlo a taller, esto lo fabricamos en España, como lo habíamos diseñado nosotros, pues lo diseñamos en La Coruña, en concreto, con un taller que se llama de mesa, y aquí estamos, estas fotos las hacía yo del taller, mientras estamos fabricándolo, luego lo bajamos a Cartagena, para sacarlo al Mediterráneo, en trocitos, lo volvimos a montar, nos marcamos en un barco, se llamaba el Storman Asia, que lo alquilamos, para, esto es una aventura, claro, lo alquilamos, en el consorcio que estábamos metidos, para colocarlo, lo llevamos a través del Storman Asia, y lo colocamos en posición, en el sitio en Malta, un día que hacía bueno, porque cuando había mucho oleaje, no éramos capaces, pero luego esto es lo que pasa, estás en mitad, Mediterráneo también tiene olas, aunque la gente piense que no, y ahí estaba el diseño de los nudos, para evitar toda esta acumulación de sal y agua, este es uno de los días que lo abrían turísticamente, para que la gente pasara y disfrutara de la baleta, de las vistas, una iluminación que hicimos a base de leds, esto un poco, los colores ya son un poco más sorteras, ya depende si uno es de más sortera o menos sortera con los colores, nosotros nos gustaba una iluminación uniforme, pero teníamos leds que permitían cualquier juego con RGB del tema, y este es el día de la inauguración, que ahí estoy yo, con Héctor Beade y con otros colegas de Malta, que nos hicimos socios, y bueno, pues muy interesante todo ello, una foto del puente terminado, la pasarela, y luego cosas en extranjero, pero ya más lejos, por ejemplo en Sudamérica, que hemos trabajado mucho, este es el puente chileno de Arequipa, que para nosotros era una auténtica aventura, y tratamos de hacer una zona de alta sismicidad, no sabíamos mucho de sísmico, pero lo aprendimos, y vinimos aquí a Perú, y montamos una oficina, no sabemos si no se va a ir bien o mal, todo eso son aventuras que a veces te desazonan, pero teníamos allí, la primera vez que bajé Arequipa, pues uno veía el Chachani y el resto de los volcanes, y era, pues, te abrumaba tener que hacer un puente en una zona de alta sismicidad, un puente esperado durante veintitantos años, Arequipa tiene ochocientos mil habitantes, y tenían que bajar al centro de la ciudad, recorrer con un tránsito atascado de más de una hora, para poder llegar a sus trabajos, esto les ayudaba mucho. Pues, esta es la cimentación, cimentación es muy importante debido al sismo, en las áreas sísmicas, pues los esfuerzos son muy importantes, ahí tienen mucho miedo al tema sísmico, tenemos que hacer una estructura robusta, pero fuimos capaces, en un sitio que prácticamente no había nada, de hacer hormigones importantes, de ser capaces de construir esto, en veinte meses, pues levantamos. El día de la inauguración, había más de quince mil personas encima del puente, que daba miedo verlo, yo estuve allí, hay alguna foto, aunque creo que aquí nos sale de nosotros en la inauguración, cruzando el puente, pero también muy satisfactorio, porque la gente llevaba veinte años demandando el puente, y verdaderamente era una necesidad social, y habíamos empleado bien, aquí está el puente, visto el día de la terminación. Ahora también estamos trabajando mucho en Europa, en Dinamarca, por ejemplo, y estamos haciendo este puente, que es el Stormstone Bridge, es el puente más importante que se hace en Dinamarca, desde que se hizo el de Oresun, porque va a ser parte del link, de la conexión entre Alemania y Dinamarca. Entonces ya estamos trabajando, llevamos un par de años en proyecto, y aquí ya se están haciendo ya estas son las dobelas de las pilas prefabricadas, que luego se llevan al sitio. Otro puente importante que hemos hecho a nivel internacional, este es el puente de Transgambia, que comunica Senegal y Gambia, es un puente importantísimo, porque hasta ahora si no, en 300 kilómetros no tienes ningún puente, tienes que bordelar el río, y te cuesta más de ocho horas dar la vuelta, que ahora se va a pasar, se pasa ya en 10 minutos, aquí tenemos gente de nuestro equipo, Miguel Sacristán o Javier Fernández, en Gambia, esto está justo pegado a Senegal, este es el río Gambia, y también el día de la inauguración, pues brutal, para nosotros es un acontecimiento, ver la gente que llevaba toda su vida esperando 100 años, demandando tener un puente para poder cruzar, y ahora ya se han roto las fronteras entre Senegal y Gambia, un puente entre dos países, esto es Buenos Aires, que también hemos trabajado en Paseo del Bajo, en Buenos Aires, esto fue hacer una obra muy emblemática, y bueno, pues hemos estado trabajando dos o tres años en Buenos Aires, para hacer uno de los puentes más demandados también, para sacar el tráfico portuario, del puerto de Buenos Aires, que es un puerto importantísimo, con mucho tráfico, pero cruzando toda la puerta, Puerto Madero, y toda la parte más importante, digamos, de Buenos Aires, una zona, digamos, más noble, o más cara, y bueno, pues aquí estoy con la gente, que construimos a la izquierda, con los constructores, y a la derecha con parte de nuestro equipo, con Nico, con Marianela, gente que estuvimos implicados durante dos o tres años, en la construcción de esto, con mucho éxito, bastante contentos, esto es en Colombia, por ejemplo, para que veáis otro puente móvil, que diseñamos en Barranquilla, el primer puente móvil que se hacía en Colombia, nunca se había hecho uno, y bueno, también le hicimos la aventura, igual que en Malta, de construirlo aquí, en este caso también en Galicia, en talleres Horta, lo montamos en el puerto de Coruña, que son las fotos que se ven montando, los tramos dentro del barco, y de aquí lo llevamos a Colombia, de cómo llega el puente a Colombia, desde la Coruña, andamos ese pequeño puente. Bueno, y aquí estamos, pues cuando hemos estado en Barranquilla, trabajando, en un sitio difícil de trabajar, pero bueno, también conocer Colombia, pues tenemos una oficina en Bogotá, pues así, de ahí estoy con Mario, y con Santiago Guerra, y con abajo Carla, gente nuestra, que ha estado trabajando allí, viviendo ocho o nueve meses en Colombia, y luego, bueno, pues luego a otro sitio, volvemos a Santander, y seguimos trabajando, ¿no? Este puente, para nosotros era un cierto éxito, porque había muy pocos medios, trabajábamos y hacíamos todo en Alemania, en cuanto a mecanismos, rótulas de giro, hidráulicos y demás, lo hicimos casi todo en Alemania, lo montábamos luego aquí en la Coruña, lo testeábamos, pero luego había que llevarlo a Colombia, que funcionase. Y aquí veis como el puente abre, la apertura del puente, en uno de los canales del río Magdalena, es el río principal de Colombia, que se enfoca aquí muy cerca en Barranquilla, en el mar, y esto está sobre uno de los canales que accede al río Magdalena. Entonces, era muy importante, porque aquí se está desarrollando, en una de estas islas, promociones muy importantes, incluso el edificio del ayuntamiento, y bueno, pues necesitaban tener un puente que no cerrase permanentemente estos canales, porque por aquí sale un puerto deportivo, y alguna otra fábrica que tienen de tipo astillero. Bueno, hay que ver un poco, voy un poco rápido, porque nos queda menos, pero bueno, el puente abre en muy poco tiempo, la verdad, y nos abrió bien desde la primera vez, aquí nos hemos tenido que involucrar en todo, en hacer los mecanismos, en hacer las torres de control, cómo se va a hacer todo esto, y cómo va a funcionar. Es bastante apasionante, el mandar una cosa desde España, a otra parte del mundo, y ver que le das a un botón, y todo funciona como quieres que funcione, entonces son retos y aventuras, que son bastante interesantes. Bueno, paso un poco, ahora estamos haciendo otro puente móvil también, giratorio, en Egipto, sobre el canal de Suez, este sí es el récord del mundo, tiene 360 metros de luz, es para que pasen los barcos del canal de Suez, en Egipto, entonces bueno, estamos en fabricación, ahí también ha habido gente nuestra, ahí está Santiago Guerra, o Pablo Alfonso, de nuestras oficinas, pues bueno, van a Egipto, conocemos otras cosas, volvemos a Santander, todo lo llevamos desde Cantabria, y bueno, pero sin embargo, nos permite trabajar en sitios muy interesantes. Este es un puente que vamos a construir en Roma, sobre el Tévere, también muy interesante, construir algo en Roma, pues es una cosa verdaderamente que te conmueve, por toda la historia que tiene, y bueno, pues estamos pendientes de construir eso también con pasarlas peatonales, y yo creo que va a ser un puente, verdaderamente muy urbano, y muy interesante. Lo importante que queremos transmitiros es que hacer ingeniería estructural es una cosa innovadora, interesante, se hacen cosas muy diferentes, no te vas a aburrir, y lo importante es tratar de tener una estética y una ética que apoyas, o que estás aplicando a cada desarrollo. Los temas que tienes que aplicar, implican la arquitectura, la composición, los volúmenes, pero también la ingeniería. Es muy importante en nuestros estudios de ingeniería, en la matemática, en las herramientas de ingeniero. Bueno, queremos con todo ello, con estos ejemplos, transmitiros la pasión que nosotros ponemos por hacer puentes, y transmitir que la calidad del diseño comienza con la educación. Vosotros estáis todavía educándoos, pero es muy importante que la ingeniería estructural la veáis como una procesión práctica, que tiene que tener un alumnado con entrenamiento práctico, esto no es solo un tema que se desarrolla en una oficina, tenemos que hacer además, tocar la obra, viajar, y desde luego, debe ser que siempre cualquier currículum que necesitamos, necesita incluir cursos de dibujo, modelado, y diría hasta de buen gusto. Bueno, con eso acabamos un poco la presentación, y espero habernos transmitido un poco nuestra pasión por esta, por la ingeniería estructural, y por el diseño de puentes, en general, y bueno, esperaos motivaros para que salgan muchos ingenieros de caminos, de entre vosotros, y además, alguno se anime a trabajar en algo tan bonito como la ingeniería estructural y la ingeniería de puentes. Muchas gracias.